Música 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 Cuéntame, Señor, te he dicho Que a mi solita te quiero Nunca soy la vida, que es por ti a ver conmigo Nunca soy la vida, que es por ti a ver conmigo Nunca soy la vida, que es por ti a ver conmigo Nunca soy la vida, que es por ti a ver conmigo Nunca soy la vida, que es por ti a ver conmigo Nunca soy la vida, que es por ti a ver conmigo Fui, fui parado en un cojudo Así que para tu mundo me doy una cojuda Una imácil Para todos los comandos y forzadores Vamos a salir 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 No sé qué voy a hacer Si el amor es así Un idiota de derecho Un idiota de los cojuros Anda de derecho Buenísimo Segundo club Maravino 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 Ahora estamos con la primera casa El chavo dice que estamos en Watch your radio Maravino Ya estamos llegando ya Orca Rojas Orca Rojas Orca Rojas Acorállate Vamos meternos Veros vení Como en ser un idiota Y al lado cual Y al lado cual Y al lado cual No entiendo que eso Lo estoy buscando Y al lado cual Y al lado cual Me quedó Y al lado cual 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 Voy a ser un idiota que viene tanto en su amor Si el amor es así No se que voy a decir Y mi salida me dicen Olvide esa mujer Hasta que madruchita Que no quiera verme así Pero no queremos ni más Alucina la libre Debo ser un idiota que viene tanto en su amor Si el amor es así No se que voy a decir Olvide esa mujer 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 En la barriga, en la barriga Chico Rápido En la barriga, en la barriga En la barriga ¿Qué me dicen? Gozo, mi gran poder Baila, venga Baila, venga, venga Baila, venga, 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 venga Fuerza, goza, chiquitita Con el Chico Rápido ¿Qué estamos? Chico Rápido En la barriga Sábado, vamos atrás Hay digo ¡Vuelvecito! ¡Vuelvecita! 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 ¡B DIEMITO! ¡Vuelvecita! Segundamente OK ¡Y yo, DOS AN ahí No nos llevamos al igual ¡Vuelvecita! ¡Vuelvecita! ¡Qué bonito por ahí la noche! ¡Se vuelve a meter el gatillo! ¡Esta noche vamos a la cama! ¡Los mamás solas! ¡Tú solas y yo solas! ¡Toma y yo van a caer! ¡Solito! ¡Solito! ¡Oigo aquí por su paso! ¡Solito! ¡Solito! ¡Amenes! ¡Amenes! ¡Que me ponen conchón! ¡Que me ponen conchón! ¡Latillo! ¡Solito! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!